Arácnidos, negas. Arácnidos. Sí, sí, ya. Este es el proceso actual. ¿Qué le cambiarían ustedes? A ver, negas, tú primero, claro. Pues para empezar, no mandarlo con checker tres veces. Pues es que la cagan mucho, negas. ¿Cómo no la vamos a cagar, cabrón? Ve a pinche cagadero de proceso. ¿Qué cagadero? No, pues si yo lo veo sencillísimo, cabrón. A ver, ¿dónde chingaos empieza? Eh, este, ese no es el punto, negos. No mames, se ha cagado bien. ¡Pinche idiota! Pues ¿por qué no le tiras a hacer todo más pinche sencillo en vez de más cabrón? Lo único que le llegan a cambiar es que en vez de quererlo para ayer, lo quieren para pinche antier. Pero el proceso está igual, lo más cabrón, siempre. Pero es que claro, sí. ¡Claro qué, imbécil! A ver, espérame, deja punto aquí, contratar a más técnicos. Cobran menos que los ingenieros y preguntan menos, porque se sienten agradecidos de ser esclavos. Es que no agradecen, negas. Ese es tu problema. ¡No, no!